Se le fue su amor Se le fue su querer Pobrecito Su corazón No hace más que sufrir Pobrecito Era muy feliz Muy dichoso en su amor Pobrecito Y hoy muy triste está Solo sabe llorar Pobrecito No, no, no come No duerme No canta, no ríe Ni quiere bailar Desesperado anda buscando otro amor Que a su paso ha de olvidar Y mitigar su dolor No, no, no come, no duerme No canta, no ríe Ni quiere bailar Desesperado anda buscando otro amor Que a su paso ha de olvidar Y mitigar su dolor Que le fue su amor Se le fue su querer Pobrecito Pobrecito Desesperado anda buscando otro amor Que a su paso ha de olvidar Y mitigar su dolor No, no, no come, no duerme No canta, no ríe Ni quiere bailar Desesperado anda buscando otro amor Que a su paso ha de olvidar Y mitigar su dolor No canta, no, no come, no duerme No canta, no, no ale